¡Viva el menor! ¡Vamos con eso! Y por la playa caminar Hay de calor en la ciudad ¡Qué calor, qué calor! El viento no quiere soplar ¡Qué calor, qué calor! La calle llegan a quemar ¡Qué calor, qué calor! El viento debe estar en el mar ¡Qué calor, qué calor! Un ruma no quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! El viento no quiere soplar ¡Qué calor, qué calor! La calle llegan a quemar ¡Qué calor, qué calor! El viento debe estar en el mar ¡Qué calor, qué calor! Un ruma no quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Qué calor, qué calor! Un ruma no quiero yo tomar Y el compito a descansar ¡Qué calor, qué calor! Un ruma no quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Y el compito a descansar ¡Ah, ah! Y el compito a descansar ¡Ah! ¡Ah! Y el compito a descansar ¡Vamos! ¡Ah! Ay, qué calor es la ciudad Qué calor, qué calor El viento no quiere soplar Qué calor, qué calor Las calles llegan a quemar Qué calor, qué calor Un lugar fresco para usar Qué calor, qué calor Tu mano quiero y otro va Y por la playa a caminar Qué calor, qué calor Tu mano quiero y otro va Caminar juntos en pacachar Qué calor, qué calor Tu mano quiero y otro va Y con la trompa a bailar Los amigos de Gumbita ya se esperan Un pequeño descanso Nosotros también Se perdió, se perdió Está cruzado, está cruzado Mucho feliz Con la copa Vámonos ¡Vámonos! ¡ту menu! ¡pú! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Gracias!